La cirugía para cáncer de páncreas debe hacerse siempre que ésta se pueda realizar porque es la mejor opción de tratamiento para el paciente. Se puede realizar siempre y cuando no exista evidencia de diseminación del tumor a ganglios retirados de la tumoración o a órganos sólidos como es el caso del hígado y tampoco se puede realizar si existe diseminación a la membrana que recubre nuestras vísceras que se llama peritoneo. Si todo esto no está presente o no está afectado, la cirugía del páncreas se puede realizar. Debe considerarse que también los vasos sanguíneos que se encuentran vecinos al páncreas estén libres de la tumoración o si están afectados se pueda resecar los vasos sanguíneos reemplazándolos con injertos o reemplazándolos con una unión de los extremos del vaso extirpado si la distancia no es considerable para evitar una unión primaria. Para realizar la intervención quirúrgica en la presencia de una tumoración maligna del páncreas se debe iniciar con un procedimiento de invasión mínima o la paroscopía diagnóstica para investigar si existe o no existe diseminación de la tumoración a cualquier órgano vecino al páncreas como el hígado o el peritoneo. Si el tumor está localizado en la parte lejana o en la cola del páncreas se extirpa la porción distal del páncreas junto con el vaso. Si la tumoración está hacia la cabeza del páncreas se hace un procedimiento más extenso que incluye la resección del páncreas del duodeno y en ocasiones de una pequeña porción del estómago que se es vecina al píloro y al duodeno. El píloro es la válvula de salida del estómago. La duración puede abarcar desde un par de horas cuando no se puede hacer el procedimiento por las razones que acabamos de explicar es decir presencia del tumor en el hígado o en el peritoneo entonces el procedimiento es más corto hasta 6 a 8 horas si se debe de hacer una resección amplia. En ocasiones la cirugía también puede durar algún tiempo de 2 a 4 horas si es posible hacer un tratamiento de las manifestaciones más comunes del cáncer de páncreas. Cuando se obstruye la vía biliar el cirujano puede hacer un puente de la zona obstruida para liberar esta obstrucción. Definitivamente cuando la cirugía se realiza en forma oportuna y es hecha con un procedimiento amplio las expectativas de curación sí existen. Los casos que logran sobrevivir son exactamente aquellos pacientes en los que la tumoración no tiene un tamaño considerable y hay un procedimiento quirúrgico extenso. En estos casos los pacientes pueden vivir muchos años. Lamentablemente el diagnóstico de cáncer de páncreas no suele hacerse tempranamente en la mayoría de los casos porque las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas e incluso no en raras ocasiones no ofrece manifestaciones hasta que la lesión tiene un tamaño excesivo o considerable. Las recomendaciones postoperatorias son importantes de seguir ya que si el paciente se logra someter a una resección amplia debe de permanecer en el hospital por lo menos de 6 a 10 días toda vez que el paciente pueda valerse por sí mismo y pueda comer podrá regresar del hospital y en su casa el paciente debe de mantener una alimentación e hidratación adecuada por los medios naturales y debe de estarse pendiente de la presencia de complicaciones como fiebre, dolor excesivo, diarrea, náusea o vómitos.